y pues bueno seguimos en tu programa de amar y vivir en familia y estamos hablando sobre esto de la comunicación de la comunicación y específicamente de cómo nuestras palabras tienen poder eso es fundamental y muy importante hermanos míos estamos hablando de cómo esto puede afectar a nuestros hijos en cómo nos dirigimos cómo dejamos de escucharlos y entonces al dejar de escucharlos les dañamos su autoestima muchas veces al decirles es que eres flojo eres que eres obediente es que mira cómo estás de gorra mira cómo tienes llena de granos ya deja de comer lo hago por amor no a veces papás dicen es que es que yo lo quiero y no quiero que sufra pero ya está sufriendo al tú decirle ese tipo de cosas entonces no es lo más conveniente no es lo más sano no es lo más agradable que ellos puedan estar sintiendo viviendo el hecho de que sus propios padres están lastimándolos así que eso es importante que nosotros vayamos cambiando en nosotros mismos en el hecho de que podamos darnos cuenta cómo cómo nosotros ofendemos a nuestros hijos y cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera y nuestra forma de ser así que por eso por eso es importante que tú cada día le dediques a nuestro señor y que le diga señor mío hazme ver por favor en qué me estoy equivocando con mis hijos hazme verte lo ruego que es lo que yo puedo hacer por eso este programa de amar y vivir en familia es importante en el hecho de que es para formar tu familia para construir tu iglesia hermanos míos y para ello este recarguemos en la palabra de dios quiero compartirles una un versículo de efesios 4 29 lo vuelvo a decir efesios 4 29 en donde dice eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan es decir como tenemos que cuidar nuestro lenguaje es sumamente muy importante porque muchas veces hay tanto papás como mamás que se la pasan criticando ofendiendo o lastimando con sus palabras sus groserías a sus hijos quizá vienen de una familia donde se dice puras groserías pero a sus hijos hay hijos más sensibles donde les puede realmente lastimar el hecho de que tú le ofendas con o que le hables con puras groserías ahora también hay familias ciertamente que se la para que se la pasan a puro grito pelado no y que es así como hay familias fíjense bien hay familias que su forma de hablar es con la comida y siempre es 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 mientras más comes o o invitar a comer y demás y todo pero siempre es la comida que es su forma de lenguaje así hay 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 familias que es el gritar y el gritar y levantar la voz a veces hay familias que es en un silencio total y nadie habla nadie se mete con nadie pero nadie se nadie se hace caso a nadie entonces eso es como una manera obviamente igualmente ofensiva y que no ayuda ni siquiera a la pareja ni tampoco ayuda a los hijos y a veces se van tornando familias disfuncionales por la propia relación de los papás y los papás se van haciendo así de esa manera por la lo que ellos copiaron de papá y de mamá de sus propios padres o sea de los abuelos digamos así ellos lo van jalando y entonces ellos lo aprendieron y no saben cómo comunicarse por eso es importante que sepas tú cómo comunicarte parte de de entender que nuestra palabra tiene poder es el hecho de que de verdad hagamos conciencia de cómo les estamos hablando a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nosotros mismos y hace rato estábamos hablando de cómo le estamos hablando a nuestros hijos y si les pasamos criticando ofendiendo y demás entonces nuestros hijos se van a defender o se van a deprimir y no van a querer saber nada de la vida y van a estar muy resentidos eso es lógico natural que llegue a pasar cuando nosotros nos sobrepasamos en las ofensas algo también que pueden tener ustedes deben de tener cuidado es el hecho de decirles por ejemplo lo pueden amar muchísimo pero a veces los papás son demasiado ansiosos o les fue muy mal en la vida y empiezan a decir cosas como por ejemplo este no mi hijo es que no vas a poder hacer eso mejor no te atrevas porque seguro que te va a salir mal no 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 trabajes porque te puede pasar esto no no vayas allá porque puede suceder aquello entonces ustedes están transmitiendo ese miedo a los hijos tu propia ansiedad se lo están pasando a sus hijos y sus hijos están retomando eso como una si cierto yo no quiero nada de la vida me puede pasar esto me puede pasar aquello y llega un momento que llegan a trastornar tanto los pequeños o los hijos adolescentes que llegan a ser adultos muy miedosos y muy ansiosos muchas veces es porque mamá o papá son ansiosos y los estuvieron entrenando para tener esa ansiedad entonces por eso es muy importante cuidar nuestras palabras y que lo que le decimos a nuestros hijos lo adecuado decirle a nuestros hijos es eres muy obediente eres muy simpático eres muy inteligente eres muy bueno en las matemáticas eres muy bueno en esto eres muy bueno aquello es decir fructifica que tus palabras sean para edificar para que tu hijo pueda construir una autoestima más sana y más saludable obviamente en donde pueda incluirse un vínculo emocional espiritual contigo y obviamente cuando lo hace contigo que eres papá y mamá pues también lo va a empezar a edificar y a construir con nuestro señor jesucristo así que es sumamente importante como le hablas a tus hijos recuerda frases positivas es siempre lo mejor aunque tu hijo haga cosas tan negativas aunque tú estés enojado dáselo al señor señor estoy bien enojado y te entrego todo mi enojo a ti señor y te doy toda esta esta ira esta energía de de tristeza de miedo de enojo te lo doy a ti señor jesús y yo perdono a mi papá y a mi mamá y yo quiero transformar mis palabras para decirle cosas positivas a mis hijos es importante y fundamental hermanos míos ahora que también tenemos que cuidar nuestras palabras a nuestra pareja porque muchas veces llegan a destruir la comunicación recuerden que si es un silencio alargado en el por ejemplo dejamos de hablar no nos ofendemos pero dejamos de hablar un mes o a una semana o tres días aún así alárgalo o acórtalo pero dejan de hablar y ya nada más hacen como que nada pasó y otra vez vuelven a lo mismo no entonces no están trabajando en la comunicación es importante trabajar en la comunicación ahora tú detectas un problema ahora empieza a trabajarlo como puedes escribir cartas recuerda me encanta mucho las cartas porque da orden a las emociones y porque tú puedes mirar la carta y decir a caray este creo que le estoy reclamando de todo no igualmente en terapia les digo siempre a los a los papás a las parejas no este empieza a escribir carta a tu pareja pero me la vas a dar a mí primero y este y ya cuando ya me lo dan ya les digo mira esto no te conviene esto no tampoco te conviene esto sí a veces las parejas por ejemplo tienen un pequeño resentimiento un grande resentimiento en cuestión de infidelidad por ejemplo entonces es cuando pero pero por ejemplo cuando le digo que al señor no escríbele a tu esposa y el señor fue el que cometió la infidelidad a veces dentro de la carta va diciendo pero perdóname por esto que yo te humillé te lastimé te grité y perdóname por aquello ta 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 yo les pregunto a los papás o al señor a los este esposos digo a ver esto ya le pediste perdón sí porque lo vuelves a repetir aquí es que quiero que me perdone pero ya te perdonó no este sí pero es que siempre me lo recuerda claro siempre te lo recuerda porque tú también se lo estás recordando deja tú de recordarle ese dolor peor tantito que le digas este perdón por gritarte pegarte y demás es bueno que le pidas perdón sí pero mejor todavía que lo digas en palabra más no por escrito fíjense bien es mejor que lo digas en palabras sí pide perdón asume tu responsabilidad y di realmente con todo dolor de mi corazón yo pido te pido perdón porque te ofendí te lastimado ta 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 dilo en palabra y así quedará en la palabra más si lo dices por escrito las mujeres tenemos tendencia de ser muy visuales entonces las mujeres que lo que hacemos vemos la carta la volvemos a leer y la volvemos a leer y hasta le sacamos ahí más todavía este y acá aquí dijiste esto y aquí le pusiste coma y aquí bueno hasta todos los detalles entonces no es lo más conveniente hacer eso sí es importante vuelvo a repetir pedir perdón pero si ya te perdonó deja de estarlo repitiendo te sientes muy culpable ok busca el sacerdote y que tenga la confesión sacramento de la reconciliación con nuestro señor y déjaselo a nuestro señor y ya el señor si te ha perdonado entonces ya perdónate tú y quizá muchas veces es una pelea contigo mismo porque tú no te lo perdonas claro está porque a veces la pareja te lo está recuerda y recuerda y recuerda y eso provoca un pleito eterno de aquella infidelidad que sucedió hace 10 años o de aquella infidelidad que sucedió hace ya tiempo no como sea que sea sea 10 años o sea poco pero si la pareja está decidiendo quedarse este a construir la pared este la el matrimonio entonces de verdad hay que construir el matrimonio no en reclamo constante sino verdaderamente en un compromiso diario de construir en el amor entonces si es un compromiso diario vayamos cuidando nuestras palabras si vas a escribir una carta lo vas a o vas a hablar con tu pareja ya deja de repetir aquella falla que tuviste o este como tú eras antes no construye 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 con tu pareja como puedes decirle mi amor me encanta por ejemplo no algo muy bello no este me encanta cómo te ves te ves preciosa me gusta cómo arreglaste tu cabello tus ojos te ven hermoso gracias porque estás aquí conmigo agradezco tanto que rica comida que hiciste gracias mi amor porque trabajas y te esfuerzas tanto por tu por nuestros hijos y por mí agradece a veces las personas dicen no es su obligación sí claro porque los dos están trabajando en ello pero que aquí no le gusta que realmente le reconozcan todo el esfuerzo en vez de estar reclame 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 no es agradece dale gracias dile un te amo un te amo verdadero un te amo este que salga del corazón hay a veces que las personas por ejemplo hablando de esa frase del te amo hay hay personas que les cuesta tanto trabajo decir te amo y hasta dicen no porque es que no se le puede decir a quien sea porque no bueno claro no vas a ir ahí y no sé no alguien de la calle quizá te tome como loco no que ya le vendría esa persona que le regales una sonrisa y que le digas este que dios te bendiga no eso sería bonito pero este hay personas que por ejemplo no no hay que decirle te amo a todo mundo no porque no porque una mejor amiga decirle oye te amo de verdad de corazón deseo que seas feliz te amo es eso esa palabra de te amo tengas paz que dios te bendiga estoy llorando por ti realmente el horario y todo esto realmente construye en ti una luz una luz hermosa donde tú emanas esa luz donde tú puedes construir con tu propio ejemplo con tus propias palabras ese hermoso sentir a dios en tu corazón y que los demás vean a dios en ti que tú realmente manifiestes a dios así entonces es importante que tú vayas practicando quizá en esas palabras no te amo que tengas paz paz y bien en fin esas pequeñas palabritas que puede la persona lo puede leer la persona lo puede escuchar y sentirse amada y realmente fructificar en ese en ese amor y conectarse contigo y establecer un vínculo de amor eso realmente es importante es fundamental que vayamos construyendo en esto igualmente con tu pareja decirle esos detalles agradecer reconocer eso es importante esas frases palabras si sean importantes ahora recordemos que como decimos que la palabra tiene poder obviamente tu oración tiene poder que lo que pueden hacer es orar por tu pareja orar por tus hijos orar por aquella persona inclusive hermanos míos que te ha hecho daño créanme que tiene un poder increíble de verdad aquella persona que te desea mal aquella persona que está hablando mal de ti que tú lo sabes aquella persona que está diciendo cosas malas o que piensa o que está como renuente contigo o algo trae contigo y quizá tú no tengas nada que ver pero es pero le caes mal por alguna extraña razón que solamente esa persona sabe o ni sabe porque muchas veces es inconsciente que tú le caes mal a esa persona no quizá porque es más porque estás bonita no así como se oye no o quizá porque porque eres inteligente o quizá porque estudiaste o quizá porque tienes marido o quizá porque tuviste hijos o tienes una casa mejor lo que sea hay algo en el que se desconecta la persona y tiene un cierto resentimiento no y descarga ese resentimiento hacia ti tú ahora por esas personas reza por esas personas pide por esas personas que lo que sucede cuando tú rezas horas y pides a nuestra madre santísima a nuestro señor que entre en su corazón ellos empiezan a cambiar ellos empiezan a modificar sus conductas y verdaderamente yo te lo digo hermanos míos empiezas tú a formarte como hijos de dios en donde donde tú te das cuenta que ya no le tengo coraje a esa persona sí sí ya sé que habla mal de mí pero que dios le bendiga de verdad pero de verdad que dios le bendiga no no que dios le bendiga y que dios le perdone porque yo no le perdono no pues así no sino más bien de corazón hermano que dios te bendiga hermano mío lo puede ser frente al santísimo y ese tiene un un poder increíble señor te entrego todo esto padre santísimo yo perdono a mi ex perdono a mi cuñada que me ha ofendido que me ha lastimado tanto perdona aquella persona o aquella infidelidad y demás hazlo siempre en el nombre de nuestro señor jesucristo yo entrego y entrega a él todas tus tristezas miedos y enojos y eso tiene un gran poder siempre en el nombre de nuestro señor jesucristo este en la intervención de nuestra madre santísima que nos ayuda que nos acoge que nos abraza este bueno hace rato estaba yo viendo un vídeo que me mandaron lo cual me pareció muy muy de verdad interesante un poco impactante pero de verdad muy interesante pero si los voy a comentar ahorita que regresemos vamos a otra breve pausa no te vayas porque de verdad que te va a interesar esto porque es de crecimiento para toda tu familia así que estás en tu programa de amar y vivir en familia pero regresamos en unos instantes vamos a una breve pausa que te va a interesar